qué tal amigos seguidores y seguidoras de la página José O Serrano y amigos suscriptores de mi canal de youtube y ahora me encuentro haciendo un recorrido acá en San Marcos de OQTP que ahí pues vamos a a comprar una lichita en fin vamos a ver que encontramos por ahí ya que ahorita es el tiempo que que traen no es que cosechan acá sino que traen la licha porque no es no es en todo tiempo que que hay entonces vamos a ir a buscarnos una por ahí para llevarle la family si yo pudiera le daba una cada una a ustedes pero lastimosamente no se puede pero si se pudiera con mucho gusto lo hiciéramos pero como no se puede pues la voy a ir a comprar y unas son para mí hay otras para la family que está en casita siempre es bueno llevarles algo mínimo para la casa en vez de que vamos pasando por el hospital básico de San Marcos de OQTP que es entonces este vídeo lo vamos a hacer un poco corto entonces buscamos las lichas y ahí la dejamos entonces miren vean aquí creo que aquí ya lo han visto más de una vez y aquí hay que tener un gran cuidado porque aquí sale tanta gente loca que en una vez se lo pueden hacer suspendido a uno se miren vean qué les parece esto es San Marcos de OQTP aquí buscando unas lichas miren vean ahí hay una señal que dice no virar a la izquierda pero miren vean después dicen no que a nosotros las mujeres nos discriminan que no sé qué que aquí que allá pero miren vean ahí se ve que va a girar para acá y ahí está el el rótulo que dice no virar a la izquierda bueno parece que no me equivoqué pero resulta que el alto lo tengo que hacer yo ya tenía que pasar de una entonces lo que pasó fue que ocasionó un desmadre por acá que feo que sean así vamos a esperar a ver las lichas jonath dame una unas dos bolsas hasta hasta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que muchas gracias por su apoyo y nos vemos la próxima y esto fue San Marcos de Ocotepeque. Entonces vamos a cortarla por aquí así que nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.